Mi nombre es Odilon de Jesús López, del pueblo Nayarit, del estado de Nayarit. Como muchos pueblos en México, el nuestro, el Nayarit, es originario. Y bueno, su vida está en la sierra. Su organización y supervivencia en la sierra de Nayarit. Y desde ahí desarrolla una cultura propia, una forma de vida propia desde hace bastante tiempo. Es ahí en la sierra donde se reproduce nuestra cultura, nuestras tradiciones, y se ha mantenido durante muchos años. Podemos decir que no se ha mantenido intacto por la influencia externa, educación, servicios, muchos, muchos factores que han debilitado nuestra fortaleza como pueblo, pero que aún hoy día se siguen conservando gran parte de las tradiciones y costumbres de un pueblo que nosotros consideramos no pobre, sino rico, en el aspecto cultural, y también en el aspecto de los recursos naturales que hoy día tenemos en nuestro estado. En este contexto, los pueblos coras mantienen vivas sus tradiciones. Y hoy aquí se debe, pues, a una lucha que estamos encabezando, que estamos iniciando para que conservemos nuestras tradiciones y que esta cultura siga vigente durante mucho tiempo, que es lo que hoy queremos y venimos a... traemos la palabra de los coras, lo traemos hasta acá, muy lejos de nuestro territorio. Y bueno, con agrado vemos que compañeros indígenas en el país también igual están luchando por seguir siendo indígenas y que en este caso nuestro principal enemigo para nosotros es el gobierno. Es el gobierno que representa a un pueblo, así lo dice la ley, pero que en la práctica no es así. Estamos en riesgo de que en nuestro territorio se construya una presa hidroeléctrica, que estaríamos perdiendo el río, un río que siempre ha estado libre, un río que es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y que, bueno, en la actualidad nuestra principal preocupación es buscar unificar esfuerzos, buscar la solidaridad que ya aquí compañeros de otras organizaciones nos han manifestado y encontrar ese camino, ese camino de lucha, de resistencia que tenemos. Y bueno, esa es nuestra principal presencia aquí en Chiapas, de encontrar el aliento, un aliento fuerte, nuevos ánimos, que realmente lo tenemos ya, porque si hemos aprendido hoy, este día, ha sido el que se puede lograr muchas cosas luchando y uniendo esfuerzos. Ese ha sido uno de los aprendizajes de Tata Juan, que en memoria de este luchador social oaxaqueño, hemos aprendido. Realmente nos anima el esfuerzo que muchos han hecho en defensa de sus derechos, nos anima el que sí se pueden lograr muchas cosas, y de alguna forma, contravestar este monstruo tan grande que es el gobierno y las empresas transnacionales que ven en nuestro territorio una riqueza que no es de ellos, que siempre ha sido nuestro, y que no concebimos la idea de que no los quieran comprar, desplazándonos, desplazándonos, limitándonos de los recursos vitales que tenemos, y que de ninguna manera estamos resignados a perder. Ese es el sentir de un pueblo Nayeri, el sentir de nuestros ancianos, de la gente mayor que nos ha encomendado, de que alcemos la voz y expresemos nuestro sentir. El sentir del pueblo Nayeri, aquí en Chiapas, ya lo manifestamos, y que bueno, esperanzas y fuerzas hemos encontrado también. Si a este río se le limita su libre tránsito, su escurrimiento natural, estaría generando un ecocidio muy grande, y a la vez que estaría generando una afectación cultural de manera mucho, mucho, muy importante. La gente de la costa, la gente de la sierra, se han organizado en un consejo intercomunitario para la defensa del río. Queremos el río libre. Esa es nuestra lucha y nuestra causa de luchar. En cada pueblo, en cada comunidad, tienen forma de organización interna. En las comunidades mestizas tienen las propias, y en las comunidades indígenas también. Es interesante ver cómo la organización, tanto de los mestizos y los indígenas, en toda la cuenca del río, se han articulado para una lucha común, que es la defensa del río libre. La forma como nos estamos organizando es esa. Nos une, nos une la tradición, la cultura. Los pueblos que estaban un poco separados, dispersos, hoy en día están cada vez más uniéndose. Nos une la cultura, nos une las tradiciones. La gente de la costa nos une. El trabajo que ellos tienen, los pescadores, se produce ostión, se produce pescados, se produce camarón, y al ver esta amenaza, hace pues que la gente de la costa y de la sierra se unan en un consejo intercomunitario, que está en proceso. No podemos decir hoy que es una organización ya consolidada, sino que está en una etapa, en una etapa de integración y de búsqueda de solución a los problemas en el Estado. Ese es el trabajo que hasta hoy hemos avanzado. Luchemos juntos, de la mano, animándonos unos con otros para que podamos seguir conservando nuestra vida, porque los recursos naturales son nuestra vida, conservemos nuestra cultura y enfrentemos todos unidos a ese sistema, a ese sistema no lo podemos llamar de otro modo, capitalista, para que los recursos los sigamos teniendo por mucho tiempo, por muchos años más. Ese sería el mensaje. Y decirles también que igual, los pueblos indígenas, no todo es pobreza, no todo es marginación. En los pueblos indígenas hay una riqueza cultural tan grande que mucha gente les conoce y los invitamos a que lo conozcan. A que conozcan la cultura, las tradiciones de este México tan diverso, tan grande y que en ese sentido la ciudadanía en general, las organizaciones entiendan estas luchas y la causa sobre todo de estas luchas y que se unan. Esa es la invitación que haría desde aquí, desde San Cristóbal de las Casas. Gracias. 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 Gracias.